Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos con un preguntas y respuestas muy especial porque vamos a introducir una novedad. La novedad no es precisamente Juan Rebelles. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Esa camiseta del Parma. El otro día estuve viendo la victoria del Parma contra el Milan. Qué bien. Me gusta mucho Mann, Dennis Mann, el rumano. Yo creo que le va a durar poco al Parma. También hay que decirlo, pero me gusta. Cada día me gusta más ese jugador. Me gusta cómo juega el equipo con Mijaila y Mann en las bandas. Me gustó bastante, sí. ¿Qué tal viste, Adri? Bernabé. Bernabé, bien, bien. Me gustó su partido. Estuvo bien, estuvo bien. Es un chico muy interesante también. Pero bueno, la verdad que me gustó el Parma y vamos a ver hasta dónde llega el Parma. Me está gustando también la Juve que ganó ayer al Verón a 0-3. En fin, mucho que analizar. Vais a tener, ya sabéis, aquí en vuestro canal tenéis. Que, por cierto, estuve viendo una cosa ayer. Déjame que diga esto porque si no reviento, tío. Estuve viendo una cosa ayer que me mola mucho. Se lo dije a Luis, que comí con él. Luis de You First. Entonces, estamos a punto ya de hacer tantas visualizaciones este 2024 y estamos a 27 de agosto como hicimos en 2023. O sea, dentro de tres días ya todo lo que hagamos será superar el 2023. O sea, mola. No está mal. No está mal. También es verdad que hay un Mundial, pero aún así es una barbaridad el crecimiento en visualizaciones. O sea, una Euro, una Euro. Perdón, una Eurocopa. Una Eurocopa y una Copa América. Pero es una barbaridad el crecimiento en Vius. Es una barbaridad, macho. De septiembre a diciembre nos podríamos ir todos los días a timón de roche a vivir la vida y ya habríamos hecho igual que en 2023. Exactamente. Lo que pasa es que no lo vamos a hacer porque nos gusta esto que hacemos. Bueno, a ver. Primera novedad. Ahora vamos con las preguntas y respuestas. Quiero hacer una cosa que creo que puede molar. Que yo sé que a muchos os mola salir en Mundo Maldini. Sé que os gusta porque es normal que os guste. Vamos a hacer una novedad que a ver qué pasa. Yo quiero que mandéis vídeos con las preguntas. Es decir, que en vez de Juan Rebellez leer la pregunta, que seáis vosotros los que me digáis la pregunta. Eso es así. Luego Juan Rebellez las va a elegir. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo podéis hacer? Muy sencillo. En la caja de comentarios ponéis la pregunta. Ahora explico por qué. Ponéis la pregunta escrita, el texto y luego mandáis por WeTransfer el vídeo. Lo colgáis ahí. ¿Por qué es esto? Porque Juan elige preguntas y para no tener que descargar 150 WeTransfer, él ya elige la pregunta que le mola, ¿sabes? Y ya el descarga el WeTransfer correspondiente. Creo que me he explicado, ¿no? Esto tenéis que entenderlo, chicos, porque no se trata de que descargue 200 WeTransfer. Juan, no sé. No, ya de esta manera que os he explicado ya. Algún troll me comeré. Alguno te vas a comer. Alguno te vas a comer, pero ya no es lo mismo. Para evitar. No tiene sentido ser un troll, porque si queréis hacer la pregunta, pues hacerlo bien, macho. Os pido que lo hagáis bien, o sea, que lo saquéis. Hombre, si saquéis en algún sitio cachondo, mola. O con una camiseta y yo puedo decir, mira, vamos a hacer una cosa que me mola. Porque como yo no voy a ver las preguntas antes, sacadme, si tenéis camisetas muy frikis, y hacerlas con la camiseta friki. Que me enseñéis el escudo y a ver si averigua qué escudo es de cada camiseta. Esa va a quedar mola. Lo podemos poner como condición. Si quieres salir, tiene que ser con una camiseta futbolera. Si no, no te elegimos. Vale, por ejemplo, venga, venga. Pero, hombre, a ver si no la haces desde la playa, esas cosas, para darnos envidia, también mola, ¿eh? También mola. Pues eso, la dejen escrita y debajo de la pregunta, un link de WeTransfer, que es fácil. Eso es. Así de sencillo. Más fácil ya hacerla cortita, o sea, que sean 10-15 segundos. No hagáis una homilía, joder, tampoco es eso. Pero, bueno, venga, pues vamos ahora con el último vídeo sin preguntas de vídeo, porque no lo dijimos el otro día y tampoco eso os ha ocurrido a vosotros, evidentemente. Así que, venga, dale, Juan, dispara. Vamos con la primera, que es de Juan Carlos Sapp 3123, que dice, ¿qué se siente que Cristiano Ronaldo tenga YouTube y la esté rompiendo? Pues nada, no se siente nada. Yo me alegro mucho. A ver, yo creo que es bueno para YouTube. Yo creo que es bueno para YouTube. No sé si fuiste tú que me mandaste. Tenemos un rival en YouTube y tal, justo cuando puso tal. Pues es normal, si Cristiano Ronaldo hace un canal de YouTube o hace lo que quiera, pues va a tener 40 y pico millones. Nosotros estamos tan felices con nuestro millón 100.000, que cuesta mucho. Mira, ayer se lo decía a Luis comiendo. Es que pasar de un millón de suscriptores en YouTube es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Hay gente que son auténticas bestias, como Ibai, como MrBeast, que es el otro día que lo descubrí, que tiene 200 millones. Pero pasar de un millón es muy difícil y lo hacemos gracias a vosotros. Me encanta. He visto algunos vídeos, ¿eh? Lo que tiene que hacer a partir de ahora es sacar muchos vídeos, porque luego que al final dentro de un mes se cansa y todos se quedan 15 vídeos, tiene que sacar vídeos todos los días, ¿eh? Sí, pero bueno, si sigue el ritmo que tenía de futbolista, insaciable, yo creo que... Seguro, si este hombre... Y cuando se retire, que he leído, por cierto, que se va a retirar dentro de tres años, creo que ha declarado más o menos, pues seguramente se puede dedicar más a hacer sus vídeos y tal. La verdad que lo va a petar como es normal, lógicamente lo va a petar. Yo le he dicho a mi madre que comparto profesión ahora mismo con Cristiano. Claro, ¿ves? Esa es una de las cosas que está bien. Como los futbolistas les de por hacer todos los canales de YouTube, va a molar, ¿eh? Yo me lo voy a pasar bien. Sí, 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 sí. Vale. Pregunta un usuario sin nombre, por lo tanto le pone ahí userlm1. Mejor estadio al que Maldini todavía no ha ido, que es difícil. Es difícil. Yo creo que he estado prácticamente en todos los grandes estadios del mundo, pero el único gran estadio del mundo que no ha estado mítico es el estadio Azteca. Te pones a mirar en Europa todos los grandes estadios. Estadios donde se han jugado partidos importantes en Europa, yo creo que todos, absolutamente todos. Y en Sudamérica, Boca River, que son los más importantes, el Centenario en Montevideo, Maracaná, por supuesto, el Morumbi en Sao Paulo, todos esos estados. El Nacional de Santiago de Chile estado. En Colombia no, pero no hay ningún estadio así tan mítico, pero me falta el estadio Azteca. Me falta el estadio Azteca y yo creo, mira, lo que hable con, lo que pasa es que vive en Guadalajara, en Guadalajara, México, no en la Española, obviamente. Con Pepe del Bosque, que no sé si le conocéis a Pepe del Bosque, que es un auténtico crack, siempre me lo encuentro en las finales de Champions. Nos vemos de final de Champions en final de Champions. Y le digo, tío, vamos a ver si nos vemos un día que no haya final de Champions, tío. Porque le vi la última vez en Wembley, le vi en Estambul. Y le he dicho, tío, yo no conozco, no he estado nunca en México, no conozco México, tío. Aprovechando que Javier Aguirre, que es muy buen amigo, es seleccionador mexicano, me quiere ir a México a ver cuando cuento tiempo. Unos días, para hacer una serie de vídeos por México y un vídeo tiene que ser el Estadio Azteca, que eso me lo gestiona Javier Aguirre, seguro. Y hacer una cosa chula el Estadio Azteca y quiero ver por primera vez en mi vida pisar el Estadio Azteca. Yo creo que es el único, que no he estado. Buen vídeo, buen vídeo se quedaría. Nos pregunta Luis Medina Bernaldez, ¿qué análisis haces de los fichajes del Como de Fábregas y qué le pronosticas para esta temporada en Serie A? Pues mira, ayer me jinqué en casa por la tarde el Cagliari 1-1, que puse un tuit diciendo, los que estéis viendo este partido, que sepáis que os quiero mucho, porque es un partido ya muy de cafetero. Cagliari como, debutó Nico Paz, a ver, se puede, sí, debutó, bueno, jugó 20 minutos, había empatado Cutrone, a ver, Pepe Reina puede funcionar bastante bien. Alberto Moreno empezó jugando, siendo zurdo, empezó jugando de lateral derecho el primer día y ayer jugó de lateral izquierdo, se puede creer bastante en él. En Nico Paz mucho, en Cutrone bastante, bueno, tiene un equipo muy interesante, yo creo que, sí, por ejemplo, yo creo que, a ver, con mantenerse en la Serie A, yo creo que ha cumplido este primer año, sinceramente, Fábregas. Y yo creo que se puede mantenerse, hay que verlo un poco más. Veremos, veremos cómo le va. Nos pregunta Rubén, hola Maldini, ¿quién es mejor en su prime, Maldini o Sergio Ramos? A ver, yo me quedo con Maldini, como central puro me quedo con Sergio Ramos, sin duda, de hecho, para mí es el segundo mejor de la historia después de Pasarela, lo dije, no, y de Beckenbauer, aunque Beckenbauer es más libero, ¿no? Pero bueno, sería Beckenbauer, Pasarela, Ramos, una cosa así. Pero, claro, es que Ramos de lateral derecho fue campeón del mundo, no olvidemos, pero es que Maldini podía jugar lateral también muy bien, es un gran lateral izquierdo, es central. Yo me quedo con, digamos, como futbolista, estatura de futbolista global, me quedo con Paolo Maldini, sí. Vale. Nos pregunta el Azotamentes, ¿crees que España podría ganar el Mundial 2026? Y este utiliza una segunda pregunta y hace, ¿cuál es tu jugador favorito actual, sin contar a Dembélé caritos de risa? Bueno, quiero decir que Dembélé no es mi jugador favorito actual, me gusta mucho, pero no es mi jugador favorito actual y reconozco que tiene muchos defectos. A ver, si España puede ganar el Mundial 2026, por supuesto que lo puede ganar, ¿cómo no lo va a poder ganar? Si España es campeona de Europa con esta generación de jugadores muy jóvenes, yo creo que España tiene que ser una de las principales favoritas para ese Mundial, junto con Argentina, veremos qué equipo lleva Brasil, lo típico, Francia, etc. Y mi jugador favorito ahora mismo, quizá pondría a Bellingham, quizá pondría a Bellingham, fíjate. El jugador que más me apetece siempre ver, digo, juega este, quiero ver el partido, sería Jude Bellingham, probablemente sí. Bien. Siguiente pregunta de Rodrigo Ferfer, que dice, hola Maldini, ¿cuál ha sido para ti el sistema táctico más importante de la historia del fútbol? Bueno, esto es una pregunta bastante difícil de contestar, porque el fútbol tiene una evolución permanente. Desde la WM famosa del Arsenal de los años 40, luego de repente una… Yo creo que el esquema históricamente más habitual es el 4-4-2, yo creo que es el más normal, pero luego hemos visto tres centrales. A mí los tres centrales con carrileros me gusta si son extremos y no son laterales, pero al final lo que yo creo que se inventó probablemente como para meter extremos más arriba y tal, al final se convirtió defensivamente en que los extremos no son extremos y no son laterales. Entonces, a mí eso no me gusta tanto. Quizá un 4-4-2 sería, con dos delanteros o 4-4-1-1 sería el que más me gusta a mí, pero bueno, el más importante de la historia es difícil, porque ha habido muchos equipos que han ganado con distintos esquemas. Me molan esas preguntas muy futboleras, ¿eh? Me molan. Pregunta Pablo García. Maddini, en tu opinión, ¿cuál fue el jugador que estando en su prime tuvo un mayor downgrade? Ronaldinho, Adriano, Hazard… Él te pone varios ejemplos. Hombre, Adriano pegó un bajón bestial, ¿eh? Adriano pegó un bajón bestial. Y Hazard pegó un bajón muy grande cuando llega al Madrid, pero ya en ese momento había tenido ya mucho tiempo en el Chelsea. Y quizá me quedaría con Adriano. El bajón de Adriano… Ronaldinho no tanto, ¿eh? Pero el bajón de Adriano fue una cosa bestial. Una cosa bestial. El bajón ese fue… Por cierto, que vamos a iniciar también una serie de vídeos históricos con partidos míticos, no enteros, resúmenes. Me voy a enseñar mi… Se va a llamar… ¿Cómo era, joder? Allí no había élite. Allí no había élite. Se va a llamar… Es que me ha inspirado. Bueno, ya lo contaré en los vídeos. Se va a llamar Allí no había élite. Y van a ser una serie de vídeos con grandes partidos de la historia. Evidentemente el título es de cachondeo porque el fútbol es para tomarlo así, ¿no? No para tomarlo… Esto no es un asunto de vida o muerte. Entonces, el Allí no había élite van a ser grandes partidos de la historia que pueda poner yo en el canal. Porque hay muchos que no podemos poner, pero recordaros al Gran Bayern de los 70, a Granallas de los 70, a cómo era aquel equipo, enseñar un poco mi hemeroteca, todo eso. Decidme si os mola el título. Allí no había élite. Sí, sí. Top, top. Nos pregunta Eugenio López. Madlini, ¿crees que en un corto o medio plazo podremos ver una selección africana o asiática ganando el Mundial? Y yo la extiendo la pregunta y te digo, ¿se va a morir Madlini sin ver un campeón africano o asiático? Pues probablemente sí. Probablemente sí. Espero que sean muchos años los que me queden, pero probablemente sí. Yo asiático, yo creo que prácticamente es imposible que un equipo asiático gane un Mundial. No digo imposible, pero veo, vamos, nada, lo descarto. Y africano es difícil también. Es difícil. Ha habido casos de selecciones muy buenas que han llegado Camerún en cuartos en el 90, por ejemplo. Selecciones que han llegado lejos. La primera selección africana que llegó a una semifinal fue Marruecos. Fíjate que hasta el último Mundial de Qatar nunca ha habido una selección africana a llegar ni siquiera a semifinales. Es muy difícil que una selección africana gane un Mundial. Yo creo que los Mundiales se van a seguir repartiendo entre América y Europa, entre Sudamérica y Europa, sin duda, vamos. Y para terminar, una que yo creo que es bastante fácil. Dice Ramón Armario, ¿cuál crees que será el próximo ganador de la Champions que todavía no la haya ganado? O sea, el próximo debutante en el Olimpo de ganadores de Champions. Ya, me parece fácil esa pregunta. A mí me parece muy difícil. Yo creo que el PSG, ¿no? Bueno, pero es que el PSG ya ha pasado. Claro, lleva 10 años así. Claro, ya ha pasado muchos años y el equipo, a mí me gusta este equipo. He hecho algún vídeo del PSG. He hecho los dos primeros partidos de liga, tenéis vídeo del PSG. Pero yo creo que le falta nivel individual para ganar la Champions. Hablamos de ganar la Champions. Ya lo hizo el City, que era el único que realmente podía hacerlo. Ya lo hizo. Y es que, al final, la Champions, es que es otra calle, rey. Es que es el Madrid, el City ahora, que ya lo ha ganado. El Barça, muy difícil. El Bayern. Es que... O mira, para hacer una... El italiano, que ya lo han ganado todos. Es muy difícil, muy difícil. Yo creo que podría llegar, podría darse el caso de que apareciera un magnate. Un magnate, yo que sé, me lo invento. Un magnate que compre, yo que sé, el Everton, por decir un ejemplo, ¿no? El Aston Villa. Algo así. Un equipo ya con tradición y que empieza a montar un equipazo. Y pueda ganarla dentro de tiempo. Pero el PSG lo veo difícil. No digo que sea imposible, pero... Es verdad que es el único que se nos ocurre ahora mismo que lo pueda llegar a hacer. Pero no lo veo fácil. Si hacemos así un mini spoiler para cuando demos los porcentajes de Champions, de quién puede ganarla, ¿ves más cerca Arsenal o PSG? Yo creo que Arsenal. Ahora mismo, sí, Arsenal. Que es, mira, a vosotros que nunca la ha ganado. Pero yo creo que Arsenal. Quizá... No lo he pensado bien, tendréis. Ya digo que el jueves hago el sorteo en Movistar, el sorteo de la Champions. Que hay sorteo como tal. Porque aunque no es lo mismo, pero hay sorteo. Ya sé que juegan todos... Es una liga de todos. No todos contra todos. Pero el sorteo es importante porque se va a decidir el calendario. Contra qué dos grandes juegan los equipos del Bombo 1, etc. Y después, al día siguiente, haré un vídeo con mis pronósticos. Enseñaré un poquito el calendario, pero eso tampoco tiene mucho misterio. Y hablaré del pronóstico que yo vio para ganar la Liga de Campeones. No sé si hacer eso el mismo día, el jueves por la mañana o después del sorteo del viernes. Ya veremos cómo lo hago. Pero aún lo vais a tener. Vale, pues ya está. Hasta aquí. Pues nada, ya sabéis. Ya sabéis lo de los vídeos, que yo creo que os va a molar mucho. Este lo subimos ahora en un rato, Juan. Y está dentro de un par de horas. Y para adelante como lo de Alicante, chicos. Correcto. Así que nada. Hablando de Alicante, el otro día he perdido el Ceuta 2-0 contra el Hércules. El Hércules es mucho de Hércules. Me he hecho un poquito del Ceuta y les quiero mucho a mis amigos, a mis amigos ceutis. Así que nada. Bueno, pues nada. Seguimos con muchas cosas. Esta noche tendréis, en cuanto acabe el partido, Rayo Barça. Vídeo del Rayo Barça. Y quiero sacar un vídeo de un partido histórico esta tarde. Quiero inaugurar esa sección. ¿Cómo era? Allí no había élite. Allí no había élite. Quiero inaugurar esa sección. Y a ver si, porque mucha gente me pide, quiero fútbol histórico. Luego al final no tienen tantas visualizaciones. Pero bueno, da igual. Lo vamos a hacer porque hay gente que le gusta y tenemos que compensar también a esa gente que tanto le gusta estas cosas, que son más para cafeteros, ¿no? También mola, ¿no? Sí, sí, sí. Así que nada. Bueno, Juan, un abrazo, tío. Un abrazo. Chao, 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 chao. Bueno, chicos, lo dicho, ¿eh? Mandad los vídeos. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao.